Está muerto. Debió morir instantáneamente por la explosión. Esperanza, encontraron a su amigo Armando. Estaba en el baño. También está muerto. Pero esto tiene que ser una conspiración. Debemos salir de aquí. Voy a asegurar el área. Ahora entiendo. Armando quería advertirme de esto, maldito Carreño. Maldito Carreño. A mí entonces no me había pasado algo así, Jorge. Tranquila. Ya pasó lo peor. Se armó el perro de esta vaina. Vamos a salir volando. La camioneta está lista. A ver, no dejen salir a nadie. Le tengan a cualquier sospechoso, ¿entendido? Yo me voy a encargar de la gente de este lado. ¡Vamos! Con permiso de seguridad. Ustedes, deténganse. Soy agregado militar de la embajada venezolana. Le muestro mi carnet. Creo que debo participar en la investigación de este hecho. Y me pide ver, ¿no? Señorita, se tiene que reportar una fuga de agua en el quirófano 5. Yo no tendría que ocuparme de eso, señorita. Le pido lo reporte. Venga, venga, le voy a enseñar en dónde. ¡Gracias! Sí, la soy yo, el toro. Ya encontré a Norma, pero, pues, está muerta. Le dieron un balazo. Alerta a tus hombres. Resguarden a mi papá. Precabidos, dame un arma. ¡Vámonos! Ey, ustedes estén conmigo. Ustedes dos se queden. ¡Vámonos! Vamos a tener que estar trabajando muy cercanamente, Ignacio. Yo sé que no va a ser fácil, pero somos profesionales, ¿no? Así es, señor presidente. Permite. ¿Sí? Señor presidente, le tengo malas noticias. Acabamos de sufrir un atentado y, lamentablemente, su papá murió. Ya estamos investigando de dónde pudo haber venido todo esto. Omar, lo siento mucho. En verdad que lo siento mucho. usted es nueva, ¿verdad? Sí, sí, doctor, pero no se preocupe que yo lo reporto con mantenimiento. Usted quédese tranquilito. No lo vaya a olvidar. Es muy importante. Tranquilo. No dejes uno vivo. ¡No dejes uno vivo! Muy mal, chica. Eso estuvo cerca en boca. ¿Ya qué me va a hacer matar, pues? ¡Pin... ¡Chatarrero! ¡Hasta que te encuentro! Usted me abandonó mi suerte, fello. ¡No se vengan a quejar! ¡Te vas a morir, rata! ¡Reunirse! Ya no se quede la vuelta. ¡Hágale, mijo! ¡Esto, hijo de puta! ¡Calla, plomo! Yo, pues. ¡A ver, Iván, dos, ingeniero! ¡Muy bien! ¡Hágale, papito! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! Yo soy un militar destacado en la frontera colombo-venezolana. Allí tengo una actividad... A ver, ¿qué está pasando aquí? Ay, tranquila, mujer. Le estoy explicando aquí a tus colegas que soy un general del ejército de la República... ¡Dénganlo, asesinos! ¡Eres uno de los indios! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Quédense quietos o mato a este pez! ¡Quietos, perros! ¡Quietos, perros! ¡Váyanse! 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 Tío, pues, bizcochito, ¿dónde está? No, 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 Gustavo, esto aquí sí armó el mundo. Yo no puedo salir, casi me coronan ahí afuera, no, no. Vamos a hacer una cosa, yo me voy a quedar tranquilita. Y chance hasta de pronto veo cuando saquen el casillas y me lo ha dicho de una vez, ¿oíste? La fiesta está bien, hijueput. Se va a poner con más mamacita, busque por dónde salir, ¿no? ¿Entendió? No, 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 no. Mira, hagamos una cosa. Si me llega a pasar algo, quiero que sepas que te quiero mucho, ¿oíste? Chao, chao, chao. Aló. Ya me arraca la niña, don. ¿Cuál será el cuarto de ese encuentro, mamá? Será la habitación de pedo. Rápido, rápido, desconectalo, doctor, nos vamos. Perdón, pero no puedo desconectarlo así como así, usted no entiende. Sí entiendo, y lo siento, pero lo desconecta. Te voy a tener que sacar de aquí, epa. A ver, Dila, ¿qué ch... está pasando aquí, hombre? Se echaron a la norma, nos infiltraron. Hay alguien en este hospital que te quiere matar y no nos vamos a dejar. Te voy a sacar de aquí. ¡Vamos, rápido! Es el p*** de fello que nos quiere madrugar. P*** de fello, Aguilera. ¡No te escondas, maric... ¡Te voy a matar! ¡P*** de fello, fello! ¡Ábrase de acá! ¡Lo cubro! ¡No! Me traigan la bazooka que hacía puto de plomo, nos vamos a poner. ¡Si me ha tronado la bazooka, es porque ya se llegaron al p*** Aurelio! ¡Qué p***! ¿Qué p*** fue yo? ¡Oye, las costas de la ch... Aurelio se trajo un ejército y nos están dando hasta por abajo de la lengua. Vete, chico, ¿tú cómo vas? Ya estamos en la posición que nos dijo la felina. Estamos un poco lejos, pero no se ve nada de movimiento en los cuartos. A mí sí me hace que ese vato ya se peló. ¡Pues entonces vente, cabrón! Y si puedas usar la bazooka, úsala, que nos están partiendo la madre. ¿Dijo algo en la mamacita o qué? No. Pero necesitan ayuda. A ver, apá, ¿crees que tú puedes levantarte? No, no, no. Señorita, esto va en contra de todo procedimiento. Le acabo de hacer un trasplante. Su padre necesita cuidados especiales. Mire, doctor, créanme que la última de las broncas que tiene mi papá es el trasplante. Así que se apure y se lleva todas las medicinas e implementos que pueda necesitar. Y ustedes no se queden parados. Ayúdenme a sacar a mi papá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido, doctor, apúrese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corra, corra, corra! ¡Desalojando rápido! ¡Rápido, muchachos! ¡Rápido, muchachos! ¡Me voy a caer! ¡Apúrese, apúrese! ¡Corre, corre! Mi hijo, esto es un atentado contra uno de nuestros pacientes, ¿verdad? Dígame quién es porque hay que ayudarle. Señora, hay que desalojar el edificio. Ya no queda nadie atrás. ¡No, no, sí, sí, mire! ¡Viene más gente! ¡Háganme, háganme de fuera! ¡Apúrese, muchachos, apúrese! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Soy un general de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Suelta tus armas! ¡Yo vine como público a este fórum! ¡No tengo nada que ver con esto! ¡A mí no me van a echar la culpa de esta vaina! ¡Tú sabes por qué te estoy culpando, Carreño! Armando me iba a advertir lo que iba a pasar. ¡Y tú lo mataste, Perú! ¡Tú lo mataste! ¡Cállate, puta mierda! ¡Es cual y la basura! ¡Cállate! ¡No lo voy a soltar! ¡Y lo voy a matar! ¡Y voy a matarte a ti y a todos los demás! ¿Se puede saber cómo entró a este país con estos hombres y estas armas? Si no tienen nada que ocultar, entonces suelta a Bren. Es mejor que te entregues, Carreño. ¡No me falta el respeto, Salazar! ¡No me jodas! ¡Mira que tú eres uno de los que está formando el complot a nivel internacional contra la revolución bolivariana! ¡Revolución que yo defiendo, co... de tu madre! ¡La defiendo yo, no tú! ¡No lo voy a soltar! ¡No voy a soltar mi arma! ¡Yo quiero un fiscal del Ministerio Público! ¡No! ¡Que defienda mis derechos! ¡Y que me traten como lo que soy! ¡Un delincuente! ¡Eso es lo que usted es, Carreño! ¡Un delincuente! ¡Nosotros tenemos un expediente de la DEA completo en su contra! ¡Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente lo que pasó en Aruba! ¡Así que si no quieren esperar las cosas, suelte su arma ahora! No sé, a lo mejor podría haber un error. Yo no puedo dar por sentada la muerte de mi padre si no veo su cuerpo antes, Mayra. Sí, señor, entiendo. Dígame, ¿qué quiere que haga? Llama al Estado Mayor y que preparen el helicóptero, ¿sí? Sí, señor. Gracias. La ciudad está hecho un caos. Hubo una balacera en el hospital de Chimalistak. ¿Esta es la manera de poner orden de Rivero? A ver, deja de tirar mierda, Ignacio. No estoy para eso ahorita, ¿sí? Vámonos a donde está mi papá. ¡Órale, no te quedes ahí, vámonos! ¡Rápido, rápido, por acá! ¡Aguanta, pa, aguanta que vamos a estar bien! ¡Acetona! Arregla a los otros, vayan con el Ismael y la tata. No dejes que maten a mi hermano. Muy bien, señora. Los que se queden aquí hagan escudo. No contienen a nadie. No voy a dejar que me agarre. Pásame la puchara. Tranquilo, Aurelio, que le puede sangrar la herida. Hay que sacarlo por la salida de desechos. Te escucho a Taragarto. Adelántate por las escaleras. Busca una ambulancia. Sí, señora. ¡Rápido! ¡Quiero la cabeza en el cuello! ¡Tranquilo, Aurelio! ¡Tranquilo, Aurelio! Van a dar aquí plomo. Hay mucha gente. ¿Cómo estará? ¡Tranquilo! ¡Quiero la cabeza en el cuello! ¡Quiero la cabeza en el cuello! ¡Quiero la cabeza en el cuello! ¡No se me ha podido esconder! Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Quién eres tú? ¡Apaga tu teléfono! ¡Es una enfermera! ¡No puede hacer falta! ¡No necesitamos a nadie! ¡Aquí todos rodean a mi papá con sus vidas! ¡Me la cobro! Yo puedo acompañarlo si quieren. Dije que no. Puedes ir a buscar heridos, a ver si necesitan tu ayuda. ¡Ayúdalos a ellos! ¡Vamos! ¿Qué pasa con este elevador? ¡Trate de no moverse! ¡Dije que te vayas! ¿Qué estás esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos o te mato aquí! ¡Vamos, patrona! ¡Vamos! ¡Ropa! ¡Quédate aquí cuidándolo! ¡Órale, campe... ¡Vámonos, con trello! ¡Vámonos! ¡Fuego cerrado, con trello! ¡Fuego cerrado, con trello! ¡Madre, esa es que era mi oportunidad a Gustavo y al Davio de que suelten un bazucazo! ¡Si hay chance de matar a ese cap... ¡Hay que aprovecharlo! Ya decía yo que era muy extraño, que no hubiera fregadaso estando a la Aurelia aquí, carajo. ¿Supiste algo de mi papá? Está bien, joven. Ya lo están sacando por otro lado. ¡Sácalo! La señora Rutila me mandó por ustedes. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Que no nadamos tan lejos para quedarnos en la orilla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué hago, Gustavito? ¿Usted por qué no se ha salido de ahí? Yo le dije que no se pusiera mal. ¡Busque la puerta de atrás del techo! ¡Sálgase para alguna incómoda parte! ¡No, mi amor! ¡Eso va a ser imposible! ¡Este lugar está plagado de matones! ¡Ve! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Váyanse! ¡Váyanse tranquilitos! Que vos sabes que yo encuentro la manera de salir de aquí. Tranquilito, ¿ok? ¡Ándale, ándale! ¡Es que esa terquedad suya es muy malparida! ¡Lo hemos hablado mucho! ¡Aló! ¡Aló! Me colgó, hermano. ¿Sabes que les voy a meter un pepazo a estos hijuetos? A volverlos es mierda. Llámese ahí al feyo, hermano, y dígale que se aliste. ¡Listo! ¿Me puedes explicar qué c***o está pasando, Eva? Me llegó una información sin confirmar de que hubo una balacera en uno de tus hospitales. Óyeme, no, no, no. Espérame, espérame, espérame. Cuando yo lo dejé en la mañana, estaba perfectamente bien. ¿Y ahora me vienen a decir que allá afuera hay todo este rollo? Seguramente alguno de sus enemigos sopo que él estaba ahí. Y en el Centro de Estudios de Economía hubo una explosión y nadie me sabe explicar, c***o. Ahí estaban Abel Terán, Rivero Lanz y el embajador de Venezuela. Ya le llamé mil veces al imbécil de Nachito y me manda el p*** buzón. ¡No suelten las armas! ¡No las suelten! Usted será muy militar, carreño, pero sabe que está bastante lejos de su frontera. ¿Por qué mejor no comienza por explicarnos quiénes son estos caballeros? ¿Cómo hicieron para entrar a mi país con armas? ¿De qué m*** se trata esta guerra que usted está pretendiendo? Este lugar está lleno de civiles inocentes, car... No puedes hacer lo mismo aquí que lo que hacías en la frontera, carreño. Desde hace rato te están siguiendo la pista. Todos sabemos de tus vinculaciones con el narcotráfico. ¡No, chico! El que esté libre de pecado, que arrogue la primera piedra. Eres un traidor. Y tú también, Esperancita. Los dos lo van a pagar. ¿Quién la va a pagar? ¡Eres tú, hijo de tú! ¡Suelten las armas! Ustedes no tienen por qué obedecerlos. ¡Vamos! ¡Con cuidado que no vamos a dejar que nos chiquen esos hijos de la fregada! ¡Lagarto! ¡Dónde está la ambulancia! ¡Rápido! ¡Aurelio, no! ¡Vamos! ¡Quiero una camioneta! ¡Para mí y para mis hombres! ¡Que me lleven al aeropuerto! ¡Quiero montarme en mi avión! ¡Y salir de esta vía! ¿Usted es militar? ¿Sabe que para este tipo de contingencias no cabe ni la menor posibilidad de escape, carreño? ¡No compliquen más las cosas, car... ¡No, no las compliquen ustedes! ¡Quiero una camioneta! ¡Usted no está para exigir nada! ¡Y menos para amenazar! ¡Entréguese! ¡No discute con quien a ti te dé la gana! ¡Pero quiero mi camioneta! ¡Me quiero ir en mi avión de este país! ¡Esperancita! ¡Esperancita, co... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame porque te conviene! ¡Te conviene! Ya mataste a Armando y al Dr. Terán. ¿Qué más quieres? ¡Entrégate! No compliques más las cosas, carreño. ¿Te volviste loco o qué? ...